Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy volvemos con se acabó lo que se daba, es decir, productos terminados. Así que señores, sin más filación, vamos a empezar. Bueno, y aquí volvemos y esta vez señores, la bolsa es verdad que no viene tan llena, pero bueno, ahí tiene sus productos y mejor así para que el vídeo no se haga largo. Señores, y voy a empezar mostrándoles estas toallitas porque es que aquí tengo, miren allí, aquí tengo la última toallita, así que este es nuestro, el primer sobre que sale y estas son las toallitas de Mercadona que yo las compro. Son las que siempre tengo aquí a la hora de grabar, que si para cambiarme el labial, que si para limpiarme el swatch. Yo no me desmaquillo con estas toallitas, de hecho mi piel es como muy sensible a estas toallitas, incluso en esta zona, si me paso las toallitas es como que me raspa y me hace daño. Entonces yo las toallitas, no me desmaquillo con toallitas, yo lo que hago es que esta siempre la tengo una aquí, ya tengo un bra, porque de verdad que me quedé sin nada, no estaba viendo si quedaba. Y nada, para eso es que yo las uso y la verdad es que me gustan, o sea, son bastante prácticas y te desmaquillan bastante fácil. Bueno, lo siguiente que también se acabó y que muestro por aquí es esta. Estas son las toallitas desmaquillantes, los discos desmaquillantes. Esta es de Aldi. Esta no me gustó, o sea, yo no sé por qué esta vez esta no me gustó. Siento que son como muy duras. Ellas tienen como, o sea, los discos como en los bordes, quizás como que los sellan y eso, esta vez no sé por qué en estas las siento como muy duras. Quizás porque me acostumbré o porque tenía mucho tiempo usando solamente las de Mercadona y un día compré esta en Aldi y no sé por qué no me gustaron. O sea, la siento como muy dura, así que esta como que no va a volver. Yo vuelvo al Mercadona que tengo por allí para comprarlas. Pero bueno, ni modo. Estas son las de Mercadona. Sí, estas son las de Mercadona. Estas son las que realmente me gustan. Son bastante suavecitas y eso, en el borde que tienen, donde, bueno, no voy a decir costura porque no es una costura, pero el borde donde sellan no es muy duro y entonces cuando tú te lo pasas, pues no te hace daño en la piel. Entonces, estas sí van a volver, pero las de Aldi ya no me gustan. Así que, mire que yo no le hacía mucho caso a eso ni nada por el estilo. Solamente decía que mientras no se despelucharan ni las fibras, estuviese yo por ahí dando vueltas, no me importaba, pero esta vez como que noté eso. Entonces, bueno, estas son las de Mercadona y obviamente estas van a volver. Estas son las grandes y de verdad que me gustan mucho. Bueno, por aquí salen, señores, esto que es el shampoo que yo estoy usando últimamente. Este es de Aldi y la verdad es que me gusta. Esto es un shampoo que es con liso queratina. Obviamente viene con queratina y vitamina E. Dice aquí que es un alisador para cabello seco con tendencia a encresparse. Pues me gusta. Yo realmente les voy a decir algo. Yo no soy como muy exigente a la hora de los shampoos. Yo lo que le exijo es a la mascarilla y a la hidratación del cabello, pero a los shampoos no les exijo mucho. Pero este, la verdad es que está bastante bien, es bastante económico en su precio y aparte de eso, me hidrata bien el cabello y me lo limpia bien. Así que por eso este siempre va a volver. De hecho, es que ya tengo uno en uso. Bueno, seguimos. Sí, parámonos. Bueno, esto. Es que esto sale solo. Estas son las cremitas de oliva, que estas son también del Mercadona para pieles muy secas. Me gusta muchísimo. Me hidrata bastante la piel. La piel la absorbe súper rápido y te la deja bastante suave e hidratada. Y por supuesto va a volver. Por ahora no, porque estoy terminando una de la fórmula noruega que realmente ya quiero acabarla. Entonces ya después que cabe esa, vuelve esta. Bueno, lo siguiente que sale por allí es esto y esto es el tónico de la marca de Reeboks. Esto, como pueden ver, es una esencia que es hidratante. La verdad es que este tónico me gustó muchísimo. Esta es de flor de cerezo. Este es un producto que es bastante bueno porque, o sea, aparte de equilibrarte, el pH de tu piel también te va a ayudar a hidratar. Y sé que hay mucha gente que utiliza este producto como setting spray, o sea, para sellar el maquillaje y dice que le va bastante bien. Yo simplemente lo usé como tónico y la verdad es que me gusta. De volver, bueno, ahora no volvería. Sé que es un producto que es bueno y tú dices, bueno, sé que es un producto que es bueno, que me funciona, lo tengo como quien dice en mente, sé que es bueno. Pero de volver no volvería ahora porque tengo unos cuantos tónicos que quiero acabar antes de volver a tener otro. También otro tónico que acabé es este que es el de Yaya y este, como pueden ver, es de la línea de Akai Berry. También es un tónico que contiene ácido hialurónico y la verdad es que este tónico era bastante refrescante y era como bastante hidratante en la piel. Si me gusta, igual que este, de los dos realmente el que primero volvería sería este. Me gusta, pero por ahora no lo compraré porque, como ya digo, tengo unos cuantos tónicos que estoy probando y que obviamente quiero acabar, pero está allí, yo sé que está allí. Bueno, lo siguiente es esta, esto es un agua micelar, esto es de Garnier. Esta yo creo que es la última agua micelar que ellos sacaron, mírenlas allí. De hecho, esta viene en dos, todavía allí me queda uno. Venían de esto, yo lo compré en Costco. Y venían dos, la verdad es que me gustó. Este producto es como bastante gentil con la piel, es un agua micelar que es bastante gentil. Hay aguas micelares que tú te las pones o te las aplicas y tú sientes como simplemente agua. Pero esta no, esta era bastante gentil y se sentía, bueno, esta dice que viene con flor de anciano y también viene con agua de cebada ecológica. Esto dice que es para todo tipo de pieles, incluso las sensibles. Y que es calmante. La verdad es que sí, yo puedo decir que sí, que esto es calmante. Al aplicármelo tú sientes como que esto es un producto diferente, que no es el agua micelar como corriente de todo que uno siempre se pone. Este producto me gustó, debo volverlo a usar, obviamente lo voy a volver a usar porque tengo otro allí. Bueno, seguimos por aquí. Ay señores, esto miren, déjenme ponerlo por aquí que se me está desarmando. Esto es el serum de Ceramidin. Este producto me encanta, o sea, yo creo que he hablado muchísimo de este serum. Es un serum que me gusta muchísimo, es un serum que es súper, súper hidratante. Este es de Dr. Yard, la línea de Ceramidin de Dr. Yard es buenísima, buenísima, buenísima. Yo les recomiendo tanto la crema como esto. Yo he usado también, creo que fue una mascarilla, sí, una mascarilla y un agua micelar que me vino en mini tallas. Y me encantaron. Bueno, esta línea por completo yo la recomiendo con los ojos cerrados porque es súper, súper, súper hidratante. Por ejemplo, para esta época donde estamos en pleno invierno, donde hace bastante frío, donde la piel, quieras o no, se te maltrata por el frío. Esta línea en concreto yo creo que es perfecta para ayudar a que tu piel, digamos que salga como bien parada en esta época de frío. A ver, sinceramente, a mí, bueno, ya se me acabó el serum, no lo compré ni, bueno, quizás lo vuelva a meter en el carrito. Sé que es un producto que me funciona y este sí, realmente me gustaría volverlo a comprar, pero por ahora no, porque ahora estoy probando otros. Pero este, si usted tiene la piel seca, este serum, si tienes la piel, bueno, también seca, deshidratada, este serum en conjunto a su crema, mi amor, te va a mantener esa piel on point. O sea, fabuloso, fabuloso, fabuloso. Bueno, por aquí sale también otro lapicito de cejas, yo, este es de Yves Rocher, esta es la tonalidad 01, es la tonalidad exacta y perfecta de mis cejas. Entonces, bueno, siempre, obviamente, siempre a volver, de hecho, ya yo tengo allí dos que tengo de repuesto. Es la tonalidad exacta, aparte de que es retráctil, cosa que me facilita la aplicación. Sí, él va a volver, señores, él va a volver con los ojitos cerrados. Bueno, y otro producto que se me terminó es este aceitito, este es de la marca Cios, como pueden ver. Este es un aceite absoluto que es sin aclarado, es para todo tipo de cabellos y dice que nutre y embellece instantáneamente, dándole 100% brillo y flexibilidad a tu melina. Y viene con micro aceites ligeros. La verdad es que este aceitito es fabuloso, así de simple, es fabuloso. Me da una pena que se haya acabado. Y aparte de que esto rinde muchísimo. Realmente, después que yo me paso la plancha, yo automáticamente agarraba un pan. Y tiene que tener cuidado porque a veces eso suelta más producto del que uno realmente necesita. Entonces, no te vas a lavar el cabello para volvértelo a engrasar. Un poquito, señores, usted lo calienta un poco con la mano y se lo esparce por todo el cabello. Y la verdad es que te da un brillo y te da una suavidad fabulosa. Me encanta. Y el olor que tiene es, o sea, es que es suave. O sea, es un olor como muy suave, como muy rico, como muy a limpio. Y el volver a casa, lo que pasa es que tengo que buscarlo porque no es que lo venden en todos lados, ¿no? Bueno, y el siguiente producto, señores, que me encantaría que vuelva a casa y que lo voy a buscar en tamaño grande, es este tónico y este es de Pixi. Este es el que es de Retinol, con Retinol. Mírenlo allí. Este no es el rosadito, sino el moradito, que muchas veces este se confunde con el morado. Este tónico me gustó bastante, de verdad que sí. Este yo me lo estaba aplicando, o sea, ya después que se acabaron las fiestas, que tú dices, mira, ya se acabó la fiesta, tengo que volver a concentrarme en mi rostro. Pues en conjunto con los productos de Sunday Rally y también con el serum de Farmacy. Y la verdad es que me está yendo, o sea, me estaba yendo muy, muy bien. Bueno, señores, otro producto que se acabó, bueno, se me acabó y realmente este yo no lo, bueno, este me vino en una cajita, pero no lo compraría. No porque no me guste, no porque no funcione, sino porque tengo otro que a mi parecer es mucho mejor. Este es el Green Clean. Este es de Farmacy. Es bueno, o sea, yo no voy a decir que es malo y tal y tal. No, es bueno, de verdad que es bueno. Es un desmaquillante en bálsamo y esto tiene un olor como, no voy a decir mentolado, pero tiene un olor como a naturaleza, como a hierbitas. Yo creo que por ahí hay una menta, pero su olor en general, o sea, o el principal, no es menta, pero huele bastante bien. Esto realmente te desmaquilla. Tú agarras, te lo pones un poco, lo calientas con los deditos y te lo aplicas en el rostro. Pero te das un pequeño masaje y la verdad es que sale bastante rápido y fácil lo que es el maquillaje. Yo no lo volvería a comprar porque para mí el mejor hasta ahora es el Take Day Off de Clinique. Entonces, simplemente por eso. Pero bueno, si me vuelven a mandar otro, pues yo lo uso, ¿verdad? Ahora, si no tuviera el de Clinique, pues sí, volvería a este con los ojos cerrados. Bueno, ya vamos terminando. Por aquí sale una esponjita. Esta es la esponjita, señores de Mercadona, la que decían que era como la de Juno. Esto se va. Esto se va. Esto es muy duro. No, no, no. No, eso no volverá. Lo siento, pero no. Otra cosa que también se va, bueno, ya se acabó también, es esta mascarilla. Esta es de Peter Thomas Roth. Esta es de Rosas. Esta mascarilla, bueno, lamentablemente no va a volver, ¿verdad? Porque aquí en España no se consigue Peter Thomas Roth. De hecho, de todas las mascarillas que yo he probado de la marca, yo la que sí me encantaría volver a tener es la de oro. La que llevan 24 kilates. Ay, esa mascarilla es hidratante hasta más no poder. Lamentablemente aquí en España no se puede conseguir. Así que bueno, esta tampoco se puede conseguir, así que tampoco va a volver. Pero sí me gustó muchísimo. Es una mascarilla que es bastante refrescante, que te deja la piel como muy suavecita. Y la verdad es que estaba bastante, bastante bien. Y ya, para finalizar, señores, les voy a enseñar este envase. Este es un envase de Olaplex, como pueden ver, el número 3. Este es el acondicionador. Esto es uno de los productos, o sea, uno de mis descubrimientos del 2019. O sea, yo escuchaba Olaplex, Olaplex, pero yo no le hacía caso. Yo escuchaba que la gente hablaba de eso, y miren que yo siempre ando atrás de productos para el cabello. Pero yo no le hacía caso porque yo estaba contenta con el, o sea, como la rutina de cuidado que yo llevaba con mi cabello. Un día digo, bueno, déjame ver, porque estaba en Sephora, y bueno, déjame probarlo y tal. Mi amor, el descubrimiento es como que yo abrí los ojos. Esto es fabuloso. Yo creo que les comenté en el video de descubrimiento, bueno, de los mis favoritos del 2019, que esto tiene dos formas de aplicarse. Te lo puedes aplicar tanto con el cabello seco, ¿verdad? Antes de lavártelo. Y también te lo puedes aplicar a modo de mascarilla ya después de tu haberte puesto tu shampoo. A mí, como realmente me funciona, es de la segunda forma. Primero me lavo el cabello y luego me pongo esto a modo de tratamiento. Me lo he dejado, o sea, yo me lo dejo, señores, mínimo, mínimo media hora. Pero la verdad es que yo me lo pongo, eso yo me lo dejo ahí una hora, dos horas, y me voy a hacer cosas, bueno, me voy a hacer cosas por aquí, por la casa, y como a las dos horas yo vuelvo y me quito esto. Y, señores, me deja el cabello suave, brilloso, hidratado. Uno no siente tanta hidratación cuando sales de la ducha, ¿verdad? Porque está hidratado, pero no una cosa que tú digas, wow, qué fabulosidad. Sino que es como después, como al otro día, que tú sientes o ves el efecto de esto en tu cabello. Yo no sé por qué es así, pero yo no lo veo al primer día, sino que lo veo al segundo día. Y me he dado cuenta que cada vez que me aplico este producto, el cabello me dura muchísimo más tiempo, dije suave, bueno, aparte de suave, limpio. Muchísimo más tiempo limpio. Yo no sé qué hará, pero esto es fabulosidad total, mi amor. Así que, bueno, ya ustedes saben, Olaplex, por supuesto, va a volver. De hecho, yo tengo otro envase allí y, obviamente, más adelante volveré a hacer una comprita. Es verdad que no son nada económicos porque no lo son, pero, bueno, valen la pena. Mi mamá siempre dice, no escatimes ni en tu cabella, ni en tu cara, ni en tu melena. Y el Olaplex me hace bien, así que el Olaplex va a volver. Así que, nada, ya me voy a callar. Déjenme respirar hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó. Cuéntenme si tienen alguno de estos productos, si han usado alguno de estos productos, si tienen la misma experiencia que yo o tienen una experiencia totalmente diferente con estos productos. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden también compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Dios mío. Tengo que respirar porque habla muchísimo.